Lo que preveía para este año, lo preveía la Consellería, la construcción de dos nuevos colegios, la Almadraba, cuya obra se realizaría dentro del primer semestre de 2017, aprovechando el espacio del IES Radio Exterior y el Colegio de la Cañada, que se haría en segundo semestre del mismo año. Eso parece que no va a ser posible, al menos en el caso de la Almadraba, ya que se les ha comunicado que la obra no comenzaría hasta enero del 2018. Barracones, señor Marsá, vinimos a acabar con ellos, no a construirlos. ¿Recuerdan? La Consellería de Educación aprobó para el próximo curso 10 nuevas aulas para el Colegio de la Almadraba, 3 de infantil y 7 de primaria, doblando el número de las asistentes. El colegio carece de espacio propio y está ubicado en el IES Radio Exterior. Una situación anómala. La Consellería lo ha previsto levantar un colegio, no un colegio, sino seguir, como llevan hasta ahora, como ocupas, como se llaman ellos mismos. Son los de la Almadraba, es un colegio que ocupa el espacio, parte del espacio del IES Radio Exterior. Cuatro barracones y además proyecta la construcción de una nave de hormigón de dos plantas, futuro centro para los álbumes de infantil de 3 a 5 años, que sustituirá a los nuevos barracones. ¿Es así? Llevan siete años esperando una solución propuesta que no llega. ¿Llegará ahora la solución? En la zona hay colegios concertados que ofrecen soluciones que la pública no acaba de garantizar. Imagino que conoce la situación. Ya hablamos de esto hace unos meses. El Gobierno municipal dispone, así me lo han confirmado, de suelo para uso escolar en la zona que todavía no se ha solicitado. Se trata de una zona en crecimiento. Llegar allí es confirmar la rehabilitación de la construcción. Hay cientos de familias, jóvenes con niños y niñas. Muchos de ellos no están censados, pero no estarán muy pronto, que van llegando a las nuevas urbanizaciones. Hay involucrados tres colegios, el Mediterráneo, el IES Radio Exterior y el Almadraba. Hoy hay también involucrado, por parte de este esta iniciativa desastrosa, un inspector José López Duró, quien fue en un momento el inspirador de esta solución que nos ha llevado a este caos. El Almadraba nació como colegio virtual ocupando el espacio de leyes exterior, algo que ya había sucedido anteriormente con el Mediterráneo que al fin pudo emanciparse. Ahora seguimos como estábamos, en el colegio Almadraba ocupando espacios del instituto. ¿Y hasta cuándo, señor Marsal? Las ampliaciones suponen un módulo de obra y cuatro barracones, uno de ellos el abaño. ¿Cuáles son las previsiones? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cómo se va a solventar lo que ya es un problema que tenderá a cronificarse y que va a seguir enfrentando a tres asociaciones de padres y madres? La del Mediterráneo, la del Radio Exterior y también de los padres y madres del colegio del Almadraba, que cada uno busca soluciones para su propia escuela. En Alacana, además, hay en previsión un colegio más, en la Cañada, cuya previsión ya parece que se va a incumplir porque a las obras de construcción que se referían para este año todavía no se han empezado la cometida de las aguas que se necesitarían. Cero barracones, conseller, no se olvide. La pregunta es en qué consistirá la nueva provisionalidad basada en barracones que la consellería instalará en el colegio de la Almadraba y por qué no es posible avanzar en el inicio de las obras de las infraestructuras definitivas. Gracias, consellera. Muchas gracias, doctora diputada.